Todas las jugadas, aquí como desperdiciamos una buena oportunidad Lobo, un centro de Rambo León Ahí no le entra bien a la pelota, era una buena oportunidad para poner en ventaja al Platense Tiro libre para el equipo Celacio, Rambo León y aquí salva el portero Donaldo Morales Yo tengo que decir que con todo y lo que hace José Calderón, para mí la figura de Real Sociedad fue el portero Donaldo Morales Yo creo que ambos estuvieron bien, pero le damos más determinante Le doy un mayor mérito, en el empate Cuidado porque... Esa última de Calderón No, no, de acuerdo, pero estoy viendo el volumen, la cantidad de ocasiones que tuvo que salvar Donaldo Morales A eso me refiero, dos grandes acciones de los porteros, de acuerdo Sí, sí, no, 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 creo que se mostraron a la altura Eso es lo que uno espera, de ese último hombre que debe evitar, en todo caso, que caiga la portería del equipo Ahí está el centro de Arlington Gutiérrez Y no le entra bien al balón tampoco El atacante Jerry Palacios Y aquí está la jugada del gol, ¿no? Qué jugada, se encuentran dos jugadores habilidosos Y después, lo de Lobo, que sigue la acción La pelota rebota, miren, tiene la paciencia, la calma, el control para dar ese cabezazo sutil Y encontrar en ese momento el 1 a 0 Pero parecía que Platense se iba a ir al descanso con la ventaja Es interesante lo de Lobo porque no deja caer la pelota Sino que de cabeza, para sorprender, logra primer toque Ahí está cómo llegaba entonces el gol del empate Se descuida la defensa de Platense, centro de Roby Matute Primero el pase, la habilitación de Cristian Altaminano para Roby Matute No tiene nadie quien lo marque, está solo Jerry Palacios y establece el empate Fíjate qué pasa si se lo da el pie ese pase No tiene la progresión No Que al final la jugada aprovecha Jerry ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!